Amigos de Excedra, pues hoy tenemos una muy grata y muy viva presencia, Norma Guel. ¿Cómo estás, Norma? Muy bien, Mario Luis, muchísimas gracias y a todos nuestros amigos de Excedra. Gracias. Norma, pues ya un cierre de una campaña muy activa rumbo al día 5. Así es, ha sido una campaña muy, muy activa, una campaña de tierra, una campaña muy diferente a las demás, porque únicamente se está contendiendo para una posición, a diferencia en otras ocasiones que están los candidatos a diputados, candidatos a presidentes municipales, candidato a gobernador, en esta ocasión es solo un cargo el que se está contendiendo. Sin embargo, la realidad es que es una candidata conocida por todos los aguascalentenses, yo creo que no hay una persona que te pueda decir, no la conozco, y esto lo podemos ver en todas las encuestas, no nada más de preferencia, sino de conocimiento a la candidata. Entonces, yo creo que sí es alguien que te facilita, ¿no?, llevar sus propuestas, es alguien, como lo había dicho, muy empática, es alguien a quien la gente quiere y es la que va a ganar. Muy bien. ¿Cuál es la principal característica que es Pokémon? Porque es la que tiene experiencia, número uno, ¿no? Si tú analizas la trayectoria de las demás, la realidad es que la que tiene más experiencia es ella. Ha sido diputada federal en dos ocasiones, ha sido presidenta municipal en dos ocasiones, y la realidad es que está muy enfocada en lo que ella quiere hacer para Aguascalientes, ¿no? Si hay algo que a mí me llamó mucho la atención en una ocasión que yo platiqué con ella, porque no la había escuchado de nadie más, de decir, yo quiero que la gente sea feliz. La manera que podamos ser felices es cuando tienes educación, cuando tienes seguridad. Pero todos los demás se enfocan mucho en los temas esos, ¿no?, en principales. Pero que alguien llegue y te diga, yo quiero que tú seas feliz, es la gran diferencia que tiene con todas las demás, ¿no? Y la realidad es que conoce a Aguascalientes, vive en Aguascalientes y no es como otras candidatas que ni siquiera viven aquí y de repente, pues nada más las llamó su partido para hacerse cargo de una candidatura porque alguien más no la quiso. En este tema, precisamente, ¿cuáles son las propuestas que más te llaman la atención? Me hablas ahorita de seguridad. Ella nos ha comentado que lo que más le piden en las colonias es seguridad, precisamente. Sí, luego generalmente en Aguascalientes creemos que es un tema el que reiterativamente quiere la ciudadanía. No, la realidad es que es la seguridad. Y eso lo sabemos, bueno, en mi caso desde la campaña pasada. Pero que esté ella consciente de ello. Mira, y yo quiero decirle a todos los que nos están viendo, llevamos cuatro años en el cual nos gobierna Morena y en el cual nos quitaron seguridad. Quitaron el programa Fortasec, el cual era para todos los municipios, para poder equipar, para poder capacitar a su cuerpo policíaco. Nos quitaron Pueblos Mágicos. Nos quitaron los 109 fideicomisos, que fueron cerca de 68 mil millones de pesos, que se los llevaron para comprar vacunas y después el presidente ya andaba regalando vacunas a otros países. Está congelado el dato del gasto en vacunas. Y ese está oculto, ¿no? Está oculto, tenemos desabasto de medicamentos. Dentro de estos 109 fideicomisos había uno muy importante que era de gastos catastróficos, el cual incluían estas enfermedades raras, por decirlo de alguna manera, pero también estaban cualquier tipo de cáncer para niñas y niños. Hemos visto hasta las manifestaciones de los papás de estos chiquitos que les están arrebatando la vida, les están arrebatando la posibilidad de seguir viviendo. Pero en cambio vemos que protegen a los delincuentes. Entonces, ¿qué necesitamos? Una mujer combativa, como lo es Tere Jiménez. Alguien que va a combatir el crimen y no que les apapacha y los abraza como lo hace el presidente. Tenemos a alguien que ya se comprometió con todas las mujeres para regresar a las estancias infantiles que nos las quitaron, para tener un seguro popular dentro de Aguascalientes, para tener todos estos programas que vino Morena a quitarnos. No va a ganar en Aguascalientes, pero necesitamos justo esto, que todos salgamos a votar este 5 de junio y con nuestro voto que lo hagamos valer, que demostremos que en Aguascalientes no queremos a Morena. Y de la única manera que lo podemos comprobar es votando por Tere Jiménez, porque no nada más es la mejor opción, es la única. ¿Estas amenazas que andan los brigadistas de Morena en las casas, diciendo que van a quitar los apoyos sociales? Qué bueno que me lo preguntas, Mario. Yo decirles, no tengan miedo, no les pueden quitar sus programas sociales. Estos programas ya se encuentran dentro de la Constitución. Justamente el presidente así lo exigió. Están ya presupuestados, no los pueden quitar. Yo sé que los brigadistas, tanto los que vienen de otros estados como los que trabajan aquí, han estado yendo casa por casa, diciéndoles que si no votan por Nueva Rubalcaba, les van a quitar su programa. No es cierto, mis señores. Por favor, mis señores y señoras, no les hagan caso. Y este 5 de junio, siéntanse con la libertad de ir a poner su voto por la persona que ustedes consideran que los puede representar. Este 5 de junio los invito a votar por Té Jiménez. Pues nomás finalmente un mensaje que quieras dar al público de Aguascalientes. Pues eso, que sigamos siendo la gente buena que somos, que sigamos tendiéndonos las manos, que sigamos siendo ese foquito diferente en el resto de la República, ¿no? Que únicamente lo vamos a conseguir con proyectos y con alguien que lo tiene muy, muy en mente, y es poner Aguascalientes, no nada más siendo de los mejores en la República Mexicana, ¿no? Sino llevándolo a nivel mundial. Gracias, Norma Guel. A ti, Mario.